La emoción del Mundial se podrá vivir desde diferentes puntos de la ciudad para el pitazo inicial, el Instituto Cultural Brasil-Venezuela y el Centro San Ignacio encontrarán con la señal de Benevisión para disfrutar de Brasil 2014. A esta hora vamos con Gualesca Masi, ella se encuentra allí y nos comenta. Buenas tardes Gualesca, te escuchamos. Muchísimas gracias José Manuel, mira te doy el pase desde aquí de esta gran pantalla que está ubicada en el Centro San Ignacio, donde va a ser uno de los lugares que se van a transmitir los juegos en vivo con la señal de Benevisión, el once ideal. Va a ser escuchado desde acá una grada que va a poder permitirle a los visitantes sentarse y apreciar de cerca estos juegos que además va a contar con la participación de muchos de nuestros artistas. Todavía se están haciendo los últimos detalles de este lugar para poder llevarles a ustedes una transmisión de calidad y una transmisión cargada de tecnología, porque de las cosas más interesantes que hay en este momento, en este Mundial de Brasil 2014, es que va a ser en HD y además hay la posibilidad que a través de teléfonos inteligentes usted pueda bajar una aplicación que se llama El Fútbol Es Tuyo, si tiene sistema Android o sistema iOS, para que disfrute detalle a detalle de todas las informaciones que gracias a la transmisión que se va a hacer en Benevisión, pues los resultados de los partidos, qué partido viene, cuál ha sido la expectativa, todo lo que implica el Mundial 2014 y lo tenga allí a la mano, la doble pantalla que llaman. También hay que destacar que Benevisión no solamente va a estar en este punto con el San Ignacio, van a haber varios lugares en toda la ciudad de Caracas donde usted podrá ir a disfrutar del partido, el Centro Comercial Tolón, la Hermandad Gallega, el Centro Portugués, el Instituto Cultural Brasil-Venezuela, que el día de hoy es protagonista porque por supuesto al ser Brasil la sede del Mundial, ha hecho toda una serie de preparativos importantísimos, además hay una exposición muy linda de una réplica de la Copa del Mundo y también de la mascota de este año que es Fulecu, además una mascota que promueve la ecología y la preservación del medio ambiente. Vamos a escuchar parte de las palabras del embajador de Brasil en Venezuela, Ruy Pereira, para que ustedes conozcan un poco más de esos detalles. Vamos a transmitir todos los 64 partidos de la Copa del Mundo, no solamente los partidos en que esté Brasil, todos, todos los 64 partidos de la Copa del Mundo, vamos a transmitirlo de acá, tenemos una capacidad para algo entre 250 y 300 personas sentadas, tendremos gastronomía brasileña, tendremos música brasileña. Bueno, eran parte de las palabras del embajador de Brasil en Venezuela, allí justo esa es la puerta de entrada para que todos los fanáticos del fútbol y por supuesto quienes les van a Brasil o quienes les vayan a Croacia puedan venir a disfrutar aquí del juego, de este primer juego, el pitazo inicial, que arranca con el Mundial Brasil 2014 y por supuesto que será transmitido por Venevisión con el mejor equipo, el equipo campeón, el once ideal. Hay varios lugares donde vamos a estar en vivo el día de hoy, nuestra compañera Claudia Andrade va a estar en el Instituto Cultural Brasilero, así que más adelante ustedes verán lo que está ocurriendo allí y también además todos estos días diferentes artistas van a estar acompañando al público en estas transmisiones especiales, así que si le llama la atención no solamente el fútbol, también tienen la oportunidad de conocer al talento de Venevisión. Regresamos con ustedes al estudio.